Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video de hoy en desde que comience el mismo permíteme invitarte a que seas suscrito a mi canal Te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que youtube se avise cuando hayas subido Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy, una recomendación más de ustedes, si, porque me están dejando recomendaciones en la parte de los comentarios Y es momento de darles lugar, así que si tu tienes otra recomendación puedes dejármela acá abajo Y yo con mucho gusto la anotaré seguramente y la reaccionaré Así que, tranquilos, hay tiempo para todo Y ahora si, vamos a darle En esta ocasión, Acapella, Asesino y César Y se llama, se titula, Todos contra César Freestyle, Roof y Tuf TV Ese es el canal, así que, link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle Conozco a Acapella, creo que es la Acapella que creo que es Asesino Y a César me parece que lo escuchaba Yo tengo rap que viene en un momento, claro, te empalida Pero no es la sativa, solo la rimativa Hablo de hip hop, pues que esa mierda viva Y es lo que hago, cada vez que yo rapeo Soy un mago, causo estragos como siempre Los noqueo, creo que no llegan al nivel de esta bestia Soy puro ego, me guarda la modestia Gritan, uh, gritan, uh Pura actitud lo que traigo, pero no de la Red Bull Hablo de la calle y todos esos detalles Por favor se pierden hermanos si están aquí en mi baile Es Costa Rica si me guardan el respeto Pura rima que yo siempre traigo, soy concreto No hablo de asesino hermano, no es por fama Sino que no lo parto aquí, lo parto mañana Hay un carburero ahí, excited Oh Oh O Oh A ver Deja que se arte Sube, söme, söme Mátalo, mátalo Hey yo Dice que me gana mañana, es lo que dice mi pana Si hasta él se fue a acostar al aeropuerto, para que yo no llegara No dejaba pasar, dijo que una bomba iba a detonar No es cierto, nos vemos mañana, ya lo saben, eso es este fin de semana Es el pico pez, un dos por tres, ya lo sabes de una vez ¿Quién es? Dejo monstruos dentro como el agonés Oh madafa que dos dicen yes, porque acá hablan en inglés Mientras que también hablan en italiano, ya no sé ni dónde están los mexicanos Porque ya está bien hermano, con chela en la mano También hermano el César, con la cerveza, te tiro la rima y luego la regresas No seas fresa Sabes que lo hago hermano y es así A mí no me trata el de Justin Bieber, sobre todo alguien que en las batallas se las escribe Por favor y es mejor que en trenes, se lo digo mejor te callas nene Lo que digan a mí me chupa el pene, el país sabe por la niebla que tú no le convienes Lo hago hermano, soy carbón, sabes que en los tiros siempre soy el pelador Ya vas, espérate, que el pelador tiene arte, y como quieres, quieres que te trate Como va a ayudarte, dígase que eres nigga, el trompa es negro de gran barriga Me encanta el sazón, que tiene ese salchichón Y tú ayer no volaste por volcar en erupción Que no era el enojo, que no era el enojo, que no era el enojo, dicen que aquél está tuerto Él pela todo lo que dice el 90% Si no es mentira es inventado, y lo otro es cierto Yo lo siento y esto es sorpresa Pura rima como siempre trae la destreza Quieren competir conmigo, a mí me da pereza No era por el volcán, era la he tenido a mí a César Hay que decir las cosas por su nombre Ah, tú eres César, esa cara de fresa, esa cara de princesa, esa cara de mesa, esa cara de fresa contra este huevón de mesa, eso hace un desastre, ¿por qué lo invitaste? Toledo, qué maldad, un niño de tu país, rubio, de clase media, él era tan feliz, pero qué bueno que vino a mi país, después dice que no me conoce y es justo, cuando me vio me dijo César, mucho gusto, eres el César. Mucho gusto, si yo soy racista, yo veo catines y me da hasta un susto. Fuck, idiota, fuck, blanco, ustedes compran mi coca. Fuck, acapella, fuck, me la pela, lo puedo hacer hermano, esto rima de alacuela, sabes que lo traigo y yo me llevo la copa, aquí el mondongo y Costa Rica lo hacemos sopa. Es que si le soy franco, no es por discriminador, pero yo no me robo un banco, pero no tiene ni flow, hasta habla como blanco. Sí, hermano, claro, rapeo como blanco, y a estos raperos yo me los mando al banco, por favor, claro que lo desintegro, yo no discrimino y también me follo los negros. Ha 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 ¿Para usted pasó? ¿Dónde está Hugo? Lo hubiera prendido un fuego a cerrarlo ¿Qué? Hugo hubiera sacado el encendedor y el aso ¡Ey! Pero es que él me dijo que él discriminaba a los blancos ¡Pero ustedes! ¿Usted quiere curiar sus vestidos? ¿Qué pasa? ¡Esta pa' aquí! ¡Dé nomás! ¡Déjelos que hablen! ¡De quién saben todo pero nada saben! ¡Uy! ¡Déjelos que hablen! ¡Cuando es de noche y es donde Pussyman salen! ¡Uy! ¡Déjelos que hablen! ¡Es que hay mucho que habla, pero nada sabe! ¡Uy! ¿Me acuerdan? ¡Nada saben! ¡Este está enojado pues va a ser puta de alguien! ¡Pero alguien bueno no es el freestyler! ¡Que a pesar de México no lo conoce ni su madre! ¡Con esto se hace a tarde! ¡Soy el rey de Costa Rica! ¡No hay Pedro que me haga! ¡Bienvenido a los reyes! ¡Bienvenido a las princesas! ¡Esta tarde se llama Todos contra César! César no nos cae bien, ojalá te caigas de un edificio, te pise un tren. Yo, me pise un tren, a mí me suena bien, sobre todo cuando lo estoy matando con la pura crema. Si estoy batallando me vuelvo peligroso, no es matar a César ese, la chupamos a un famoso. Pero porque tantas vainas homosexuales me las chupo, que si desviaciones anales, mal sale. No hermano, aquí somos niggas, somos hombres. Esas vainas que hacen no hacen que me sorprendan. Mi prenda, mi prenda, que mierda, fumas hierba, y te pones como que tu culo se pierda. Hablando de cosas gays, que follar niggas, uno me estás viendo aquí dos grandes con esta barriga. Si con esta barriga y dices soy la cerda, no quiero sexuales, dice que en tu culo se pierda. Entonces, la diferencia ya es notorio, por favor hermano, no seas aquí tan contradictorio. Contradictorio no, lo que yo digo hablo con orgullo, y no estoy hablando del culo mío, estoy hablando del culo tuyo. Yo estaba diciendo cosas de hombre serio, porque yo tengo 25 años y tengo criterios, soy un carajo grande. Tengo hijos y familia. No soy de creencias, pero a veces leo la Biblia. Y yo según creo, la palabra del Señor dice que por el culo no, así que no, por favor. Lo demuestro soy rapero, con amistad de edad, pero igual lo supero. No tiene nada seguro, dice, no hable de sexuales y luego habla del culo. Pero por favor, no sé por qué me pitan, si él está tirando del culo y todo se la gripa. Va, no entiendes nada, no lo entiendes por lo visto. Yo estaba predicando de la palabra de Cristo, pero eres un impío. Seguro pegas cuernos y por dar ese culo vas a parar al infierno. Sí, claro, voy a parar al infierno, pero luego me defiende Mau, viene con sus cuernos. Por favor, lo que digo es cierto, es que Jesucristo se pierde muchos días en el desierto. En el desierto, hermano, no eres mi enemigo. Mau, Mau no quiere competir conmigo. Mau ya quedó para fumar marihuana, amigo. Y conversamos de batalla, pero tú no tienes nuestro nivel, así que te callas. Sabes, es como que es él, contra Vegeta, más Goku, más Gohan, o sea, muy bonita. Me gusta Dragon Ball, lo que es el día de los papás. Yo tengo la fuerza entera para ser Kamehameha. No necesito a nadie, como que es marihuana, para convocar la fuerza para lanzar al Genki-Dama. Para allá la Genki-Dama, y luego quiere ganar solo por fama. Por favor, hermano, tu rima improvisada. ¿Qué vas a hacer contra Flory? No haces nada. No, no hago nada, obvio, me tuerzo. ¿Para qué voy a hacer algo si tú me implicas esfuerzo? Eres tan rubio, eres tan claro, tendría un arma y te daría un disparo. Pero no, no te mataría, porque entraría en la estadística de esa porquería que discrimina al mundo. Yo mejor te doy un consejo, escucha mis letras para que llegues a viejo. Porque veo que eres un 21 añero, pendejo. Y que andas por ahí en el espejo, viendo tu reflejo. Pensándote el rubor, diciendo soy bonito. En la batalla asesino, diré que soy maldito. Y me ganaré el premio y seré el mejor raperotico. Eso te alcanza para llegar a Puerto Rico. Eso te alcanza para llegar a Cuba. Será que en 10 años tendrás una trayectoria como Toledo Yuba. No, no creo. No creo, hermano. Se necesita más. Para ser buen raperos, hay que ser capaz de ser responsable de todo lo que dirás. Y tú, puto rubio, solo eres un disfraz. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué reloj que te digo, amigo! ¡Mejor de amigo! Porque de enemigo, en Costa Rica con calor, comiendo salchichón al frente de un ventilador. ¡Es un terror, hermano! ¡Feliz! Pero el pelazo cuando canta, la gente le manda. ¡No, no, no! ¡El rap es mi vicio! ¡Yo soy cancerbero y menzano se me voy a infirme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sueve! ¡Sueve, suve, suve! ¡Eso es el entrenamiento de César para mañana! ¡Gracias, acapella! ¡Eso es el entrenamiento de César para mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya entrenamiento! Acapela, que voy a decirle Oh, tremenda Aunque no sé por qué pusieron Acapela, Acesino y César Si Acesino nada más hubo una Nada más estuvo una Sí, nada más Rimó una vez, ¿sabes? Entonces como de, bueno, bueno En fin, era Acapela y César Y todos contra César, realmente muy bueno Muy divertido, me lo pasé muy bien en esos nueve Minutos con 34 segundos La verdad, me gustó bastante también esta recomendación Así que, si tú tienes otra parecida Puedes dejármela en la parte de los comentarios Like si te gustó el video, suscríbete si no eres suscrito Activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video Recuerda seguir mis redes sociales Estuvan en Instagram y mi canal de Twitch Por si te late el rey de los videos que vamos a estar dando Ya dentro de poco Y también decirte que te dejo la recomendación de otro video Para que te quedes en el canal y disfrutes más contenido Así que pues, yo me despido por el momento No sin antes recordarte que te vea el siguiente video con más Rap